¡Suscríbete al canal! 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 Lo que es el backstage Un canal Del backstage Que quisimos conectar dos bajos Y en el otro medios Pero creo que no se pudo, nos costó un trabajo Porque aparte nos hacía falta unos cables Ya como pudimos le hicimos aquí, le movimos atrás Conectamos otro tipo de cables Y ya quedó a banda Ya se oye lo que es un medio Y dos bajos Está bien su uso No lo hemos limpiado Y ahorita como les comento Ya se fue para el DF Banda Y así es como quedó ecualizado Aquí lo que es el medio y el agudo, vamos a subirle aquí Este es el bajo Así es como lo tenemos ecualizado Tenemos dos bajos Dos Cooper 18 En las Turbo Line Ahí está banda ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 los toritos, banda por eso le paramos a la música así es como quedó el equipo el día de hoy por allá tenemos las chelas, estamos festejando en grande con todos los compitas que sigan aquí a Sonido Aranza vamos a vamos a grabarle por acá donde acomodamos lo que es unas bocinas acomodamos las bocinas, banda y ahí está nuestra virgencita de Guadalupe nuestra morenita de Tepechec banda así es como quedó en esta gran ocasión, banda y seguimos adelante, vamos a seguir escuchando uno que otro temita al ratito y este ahí le vamos a estar grabando aquí le acomodamos lo que son las barras de LED para que se vea bonito como les comento le acomodamos los bajos aquí miren, así es como le acomodaron aquí a las niñas aquí la la pequeña que está aquí así es banda como quedó ahorita vamos a seguir grabando por acá tenemos a mi compadre el ramiro ahí está el ramiro ahí está mi compadre el ramiro y seguimos adelante vamos a seguir grabando se siente herido la traición y el contrabando son cosas incompartidas a los ángeles llegaron bandota sonidera seguimos aquí la grabación ahí está mi compadre mi compadre famosísimo gato famosísimo gato y su banda de los misteriosos ahí ahí para que se presente presentate valedor ahí está ahí está presentate no quiere si se le da pena a ver presentate tú presentate yo soy el pequeño orosito del carnalito ahí está ahí está compadre saluda saluda cuando toma no conoce dice ahí está mi compadre el famosísimo netito mix el que nos hace las propagandas banda la que nos hace los diseños ahí está para toda la bandota ese es el netito mix acá de ese lado tenemos a la banda saluden este es mi carnalito este es la güera la güera está la güera de todos de los carnalitos ahí está el otro güey ahí está el mecánico haciendo talacha el sicario andamos chingando son unas chelas banda para toda la banda aquí está para toda la banda seguimos adelante bandota seguimos con los carnalitos y toda la banda que sigue piciando como pueden ver bandota ahí metimos los medios que no usamos para poner la cabina y todo el show y ahí seguimos estamos echando un pequeño tequilita aquí con la banda y seguimos adelante ahí está mi compadre el ramiro para que salude saluda compadre anda romántico el pariente seguimos bandota ahí estamos con nuestro band y la buena música de disco móvil laranja seguimos adelante bandota sonidera como pueden ver que son las 2.40 de la madrugada y nosotros seguimos aquí fechacando a nuestra vieja de tepeyac así es como quedó el arreglo que le hicimos bandota le pusimos por ahí unas lucecillas para que se viera bonita ahí está no sé si lo vamos a dejar aquí toda la noche ya que este está cayendo agua nieve banda vamos a enseñar por aquí los aparatos que ya son mojados y como pueden ver ya tiene este yedito aquí también tiene hielito lo que es el cable acá arriba la switchera bandota la switchera también ya tiene este agua nieve ya está sudando por acá ahí espera espera todo el agua nieve que está ¡eh! está está este cayendo agua nieve banda ya vamos a meter el equipo banda y seguimos adelante ¿ah? listo vámonos bandota como pueden ver ahí está mi compadre famosísimo José saludos aparente ¿está bajandota mijo? ¿qué hay o qué? ¿va a seguir pisteando o qué arroba? anda bien pedo mi compadre aquí el chicario acaba de traer una penca no aquí el pinche Ramiro acaba de traer una penca no sé qué chingado quiera hacer con esa creo que hay que mandar unos mensajes de humo porque va a ser puro humo está bien verde parientes saludan bandota sonidera como pueden ver aquí este estamos grabando lo que son los medios bueno el medio que sacamos está todo sudado banda como cae hielo les comento ya se llenó por aquí acá tenemos un tabaco lo que nos encontramos ahorita ahí está bandota está todo sudado aquí las bocinas vamos a tapar nada más lo que son la periferia lo que son los bajos bocinas ya se va a quedar aquí así todos me hacen mojar y seguimos para entrar así que vámonos ya nos metemos a dormir qué más le grabamos mañana así que vámonos vamos a ver vamos a ver Gracias.